aquí pues ya vamos bajando ya nos aventamos este recorrido aquí en el cerro y pues ya ya conocimos otros nuestros nuevos lugares bien amigos como hay aquí de leña y bien nomás aquí con machete y no me hace mucha leña aquí muchísima leña que hay aquí mucha 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 miren aquí la pasadera tiene aquí esta cosa giratoria miren para que se pase uno aquí sube uno ahí está el río ahí está el río que crece en barbaridades aquí en tiempos de aguas cuidado se lleva hasta casas lo que tenga andamos buscando ahora por donde bajar miren este río viene desde por allá no sé de qué parte venga de muy lejos entonces cuando crece como les digo se pone bien canijo bueno vamos a ver